Música Formo parte del grupo de personas que decidimos cambiar nuestras vidas por un modelo alternativo a lo que nos muestra o nos permite la sociedad y para eso a través de un proceso asambleario, a través de un proceso organizativo comunal supimos que estas tierras estaban en condiciones legales, estaban vacantes así que podíamos dentro del marco de la ley tomar posesión de este maravilloso lugar y ahora estoy contenta porque tengo mi propia casa mis hijos están tranquilos, pueden correr, saltar, gritar hasta yo grito, es como mi espacio de libertad, de liberación más que todo también de tranquilidad y paz también para mis hijos porque antes no podían tocar nada que... ¡Ay no, que mirá el nene que tal! entonces acá que por mí hagan lo que quieran ¡Hola, hola público! ¡Hola! ¡Vamos a ver si arrancamos con esto! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Yo del zapato! ¡Ah, ha recibido el circo! ¡Pero mucho, mucho, mucho más barato! ¡Yo cortito, cortito! ¡Como patada de chancho! ¡Gambeta de la uncha! ¡Y eso! Vivo con mi mamá y mi hermanito y esta es mi huerta es como mi lugar de acá de distracción y un poco mi ecosistema armado por mí es como una realidad creada por mí desde el momento del preparar la tierra hasta la cosecha es todo un aprendizaje y es todo un cambio no sabes qué puede pasar es como la vida, ¿no? para mí es como la vida vos pensás que podés tener una buena cosecha podés tener una linda vida pero no siempre es así entonces hay veces que vos estás esperanzado en una planta en una verdura y viene una hormiga y te las rompe pero no tenés que darte por vencido tenés que seguir en esa seguir plantando y seguir haciendo lo que haces siempre y entender que todos los cambios hacen bien y lo que tratamos de acá de descubrir y de desarrollar es la maravilla de la existencia en contacto con la naturaleza en donde no importa únicamente cuánto producís sino realmente eso qué significa en tu propia vida qué significa lo que podés dejarle a tus hijos no como un legado material sino como el progreso espiritual que hayamos podido desarrollar vientos, truenos y lluvias por las calles sin sol casa de los que viven nylon, chapa y cartón yo vengo de la tierra del barrio de libertad de los que viven y mueren gritando libertad ella es Luana con un poco de tierra de la toma poseedora legal chiquitita, bonita chunga, chunga chustering no, 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 no no, 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 no es sufrida que nos observa la tierra